Bienvenidos mis niños rata a otra apreciación Yo soy su anfitrión el amperro En esta sección hablamos de temas olvidados del mundo de la animación Efectos especiales y mucha gente que lleva varios años muerta Como tú lo estarás por la eternidad Pero ya mejor vamos directos al tema porque ya me ando poniendo algo darks A principios del siglo pasado el cine comenzaba a contar historias de fantasía Muchas de ellas usaron a los primeros monstruos favoritos de las películas Los dinosaurios En las películas live action era todo un reto mostrar a estos animalejos en pantalla Los efectos especiales aún estaban en pañales y obvio no había computadoras Ah si antes de seguir En live action O acción real Son el tipo de películas en las que se filma directamente frente a la cámara Actores o elementos reales Nada es real amigos Uno de los primeros animadores que entró de lleno en el mundo de los efectos especiales Para películas live action Fue el señor Willis O'Brien O como le decían sus amigos El Ovi Ovi se había formado como ilustrador y escultor en su juventud Fue un pionero de la técnica conocida como Stop motion Este consiste en tomar fotografías de objetos E irlos moviendo entre cada foto nueva Todo esto un cuadro a la vez Y así unas 500 horas después el objeto parece que se mueve solo En 1917 Ovi hizo su primer corto Stop motion Esto impresionó a nuestro Elon Musk del siglo pasado Tomás Alva Edison Que viendo su potencial Para sacarle varo Invitó a Willis a que desarrollara más cortos de gallinas gigantes en su compañía La Tomás Edison Company Ay que pinche egocéntrico poniéndole su nombre a todo Ovi fue experimentando en sus siguientes cortos y películas En las que comenzó a incluir animación stop motion combinada con live action Esto lo lograba por medio de varias técnicas ingeniosas Por ejemplo El uso de proyecciones de los actores live action en sus pequeños sets O por el contrario En un escenario con actores se proyectaba una secuencia animada en el fondo Y algunos otros trucos de montaje muy chulos Ya entrados en los 20's Willis tiene la oportunidad de hacer una película llamada El mundo perdido Basada en un libro del autor de Sherlock Holmes Hasta ese momento Ovi se había rifado haciendo sus propios puppets de dinosaurios Pero en esta ocasión iban a ser muchos dinos Y aparte a eso suma le que tenía que animar Pues no le daba tiempo de salir a echar pata Era momento de conseguir a alguien nuevo para que le hiciera sus muñecos El lugar en el que encuentra el talento que estaba buscando Es en la Universidad Otis de Arte y Diseño Allí estudiaba un chavo de 19 años que provenía de Coahuila, México Marcel Delgado Estaba estudiando escultura y trabajaba de medio tiempo Viendo el talento escultórico del joven mexicano Ovi lo invita a formar parte de su estudio Pero este joven artista se siente acá bien chingón Acá la verga Yo no quiero hacer peliculitas Yo soy artista, ¿cómo crees? Además no sé si me vas a pagar ¿Quién eres tú? Pinche cochino Una y otra vez Ovi intenta convencerlo de que forme parte de su equipo O'Brien hace un último intento E invita a Marcelo a dar un paseo por su estudio Una vez que llegan al lugar y en plena visita Willis le dice a Marcelo Todo lo que ves será tuyo Sorprendido y seguramente medio mojado Marcelo respondió que sí Para hacer sus dinosaurios Marcelo se basó en la obra de Charles R. Knight Uno de los padres de la ilustración paleontológica Los puppets del mexicano Incluían un armazón articulado con bolitas Músculos de espuma Y una piel de látex encima Para simular que respiraban Utilizaban como un cojín de pedos Que podían inflar y desinflar Vistos hoy en día Puede que estos efectos no impresionen a los niños ratas actuales Pero tenemos que recordar Que la gente en ese entonces Nunca había visto algo de ese nivel En 1931 Un director llamado Merianzi Cooper Quería hacer una película de gorilas Contra dragones de Komodo Es entonces que voltea a ver a nuestro dúo dinámico Y aprovechando que les habían cancelado un proyecto Y andaban libres Cooper les ofrece ser parte de su película Y los dinosaurios de Marcelo y Willis Se convierten en ciudadanos de la isla calavera Lugar gobernado por un chango gigante El pinche King Kong Un mono de varios metros de altura Que era adorado como dios en la isla Y al que le gustaban mucho las güeras En la película de King Kong Pulieron varias de las técnicas de efectos especiales Que ya había utilizado Obi E incluso integraron algunas otras nuevas Por ejemplo Recrearon partes del cuerpo de King Kong De tamaño real Para que pudieran interactuar con los actores Para la versión stop motion del chango Marcel se encargó del modelado Incorporando tendones de caucho en su cuerpecito Para simular una musculatura más natural Estás mamadísimo pinche Kong Este festín de efectos especiales Y cine fantástico Se estrenó en 1933 Impresionando al público de aquella época Y entre ellos A un jovencito que se convertiría En el sucesor de Obi Pero a este chavo le dedicaremos Otra apreciación La película original de Kong Terminó influenciando a muchos directores Y artistas de efectos especiales Para que ellos crearan Sus propios monstruos destructores de ciudades A partir de ahí La técnica del stop motion en películas Fue perfeccionándose Lo que siguió inspirando A más personas Para hacer películas Con efectos especiales Bien perrones El dúo de Willis O'Brien Y Marcel Delgado Nos dejó un hermoso legado De monstruos y efectos especiales Que hoy en día Nos siguen acompañando Y por eso Merecen hacerles una Apreciación Bueno mis queridos Niños rata Aquí termina este video Espero que les haya gustado Y si no pues Ni pedo Esto es gratis Pero recuerde Que nos puede ayudar En nuestra página de Patreon Ahí está en la descripción Sale amiguitos Me retiro Haciéndome una mona En honor a estos dos No se olviden De darle like ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!